Bueno, y acá estamos también con nuestro campeón de nuestro primer torneo americano, categoría intermedia A, Federico Videberrigain. Fede, acostumbrado a ganar finales. No, la verdad que bien, contento por llegar, y también por visitar los proyectos por la organización, lo estamos pasando bien. Y sí, la verdad que sorprendido, porque seguí medio cansado, me costó ganar el primer partido, y después, bueno, le dieron los resultados, así que contento por ganar nuevamente un torneo acá. Espero que te llegan nomás, ¿no? Bueno, bien, 6-3, un resultado un poco ajustado, seguramente hubo algunos fieles de lado. Sí, no, empecé ganando bien, y después me cansé, y José juega bien también, fue muy parejo, y estuvo a punto de que me quebraron ahora en el 5-3, que ya ahí, me quebraba ahí, y me iba a complicar más, pero bueno, por suerte pude ganar. Tenés mucha hinchada por lo que vi en el Facebook, pero en contra, que te desalientan un poco. No, la gente del Pai, que no quiere reconocer mi progreso en el tenis. La gente no se anima, hay poca gente del Pai que se anima al tenis, ¿no? Bueno, bien, Fede, contanos, ¿a quién se lo querés dedicar? A Gastón Lovato, creo que no me apoya siempre en mi incursión en el tenis de mi ex pareja de Pai, y ahora que a nadie. Bueno, te lo dedicás a vos mismo. Dale, dale. Bueno, Fede, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, a ustedes. Gracias. Gracias.